¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy amigos les traigo 8 jugos para sus teléfonos Android, nuevecitos recién estrenados de la semana. Como ya sabes, cada semana se estrenan cientos de juegos para Android, pero como es Android, pues el 99% de los juegos son caca y se salva un 1%. Aquí te presento ese 1%, los 8 mejores de la semana. Espero que disfrutes el video y a darle que esto es molest de olla. Comienzas con un bochito destructor, pero armado hasta los dientes con ametralladoras. Entrarás al campo de batalla, el cual está lleno de otros enemigos a los cuales tienes que destruir, conduce a toda velocidad, chócalos y dispara. Además el campo de batalla está lleno de potenciadores para que recuperes tu salud y seas más fuerte y logres destruir a todos los que puedas. Es una partida solamente que dura una cierta cantidad de tiempo, cuando se acaba el tiempo, pues el que haya conseguido más puntos es el que gana y se lleva el premio mayor. Si te destruyen, perdiste y tienes que comenzar de nuevo. Con el dinero que ganes puedes comprar otros vehículos y cambiar el color del humo. Un juego sencillo, ligero y además offline. Recomendado. Se pusieron de moda los simuladores de tienda y en este vas a tener que atender una gasolinera a la cual llegan muchas mamirolas y algunos cracks que quieren comprar gasolina, pero también aprovechas y les vendes cositas en la tienda. Y si no fuera suficiente, como eres un emprendedorazo que ve Shark Tank, pues también pusiste un autolavado y así les ofreces muchos servicios. Además, con el dinero que vas ganando, puedes comprar nuevas licencias para tener más combustible, para mejorar el autolavado y también nuevas estanterías en tu tienda para que tengas más productos. Si a eso le sumas, poner los productos al mayor precio y ser bien carero como yo, las ganancias serán espectaculares y pronto serás rico. No te olvides de hacer bien los cobros en la caja y dar bien la feria. Un excelente simulador de cómo hacerte millonario. Has escuchado la leyenda que en medio del bosque, a mitad de la noche, aparece Pie Grande. Una especie de monstruo con unas patotas bien gigantes que te ataca y te quiere eliminar, pues en este videojuego se supone que puedes encontrar a Pie Grande. De hecho, ahora que recuerdo, hasta en el GTA San Andreas había una referencia a Pie Grande. Pero bueno, aquí está bien chido porque no solamente vas a por él, sino que en el campo o en el bosque hay otro tipo de monstruos y también otros jugadores. Lo chido es que estos monstruos no solamente te atacan cuerpo a cuerpo, sino que algunos tienen poderes mágicos, rayos láser y lucecitas parpadeantes. Tú tendrás que irlos eliminando a todos, esperar a que aparezca Pie Grande y el que lo elimine es el que gana la partida. Pero al mismo tiempo te pueden eliminar otros monstruos o los otros jugadores. Lo mejor de todo es que lo puedes jugar offline contra bots, pero también lo puedes jugar en línea contra otros jugadores del mundo y lo mejor, en línea jugando en cooperativo con tus amigos. Así que si quieres hacer equipo con tus compas para eliminar a patotas grandes, este es un juego para ti. Por cierto, tienes soporte para Justin. Recomendado. Tu día de clases comienza, pero comienza de manera muy extraña. Número 1, vives en la escuela. Y número 2, estás encerrado con llave. Además, toda la escuela está llena de cámaras y hay un tipo que siempre te está vigilando. Muy turbio, la verdad. Comenzarás a explorar esta escuela y descubrir secretos bastante siniestros de lo que oculta en realidad la escuela. Ya que más que parecer alumnos, parecen todos prisioneros. Y aunque aparentemente eres libre, puedes ir a la librería a leer un libro tranquilamente, puedes hablar con tus amigos de la escuela o hasta puedes ir a la cafetería a comer hamburguesa. De verdad, cosas raras están pasando y tendrás una lista de tareas que hacer. Las tareas son simplemente para parecer un estudiante normal, pero está todo lleno de cámaras y tienes que actuar con mucha cautela para poder encontrar los misterios, encontrar las llaves y descubrir todo lo que esta escuela oculta. Haz de cuenta como de esos juegos de terror, pero sin verse tan siniestro, pero al mismo tiempo sí está bien siniestro. Está chido, la verdad, y de hecho está bien difícil. Me tardé un buen rato en entenderle cómo se juega. Bastante entretenido, muy buenos gráficos, lo único malo que está en inglés. Recomendado. Eres un lobo poderoso en un bonito bosque lleno de animalitos. Todos son amigos, todos son comunidad, pero este bosque es invadido por robots que vienen a destruirlo todo. Así que en lugar de ponerte a pelear con los otros animales, entre todos enfrentarán las amenazas que son estos robots. Para empezar, tú siempre vas a tener un compañero contigo al cual le puedes cambiar el skin. Mientras vas explorando, irás encontrando muchos puntos de interés para ir mejorando a tu lobo. También puedes ir mejorando a tu lobo amigo, incluso darle de comer para que se recupere o hacer lo que tome agua. Pero el campo está todo lleno de robots, los cuales tienes que ir destruyendo y haciendo algunas misiones, recolectando monedas, mejorando. Y lo más importante de todo, en el mapa encontrarás mini jefes y jefes finales, los cuales tendrás que ir a destruir. Pero por suerte, si les llevas regalos a los animales del bosque, se hacen parte de tu manada por un rato. Así que puedes llevar una buena manada y destruir a los jefes más fácilmente. De pronto también encontrarás a otros animales combatiendo contra los robots y tú tienes que ayudarlos porque eres el más fuerte. Cuando los ayudes, te darán ciertas recompensas especiales. Se ve sencillo y hasta tonto, pero de verdad es un videojuego bien entretenido, está muy bien desarrollado, se juega muy bien. Y yo personalmente me la pasé muy bien ayudando a mis amigos animales, incluso a una gallina que echaba hostias. Un buen videojuego, la verdad. Seguramente has visto muchos videojuegos de esos de simulador de escuela, donde salen puras monas waifu y hacen misiones bien raras. Pero este particularmente sí me gustó y me enganchó, ya que tiene historia y es como si estuvieras viendo una película en la que vas avanzando poco a poco. Es decir, un par de misiones, un poco de historia, diálogos y luego todo continúa. Por alguna razón, tú y tus compañeras fueron transferidas a otra escuela, ya que al parecer tu escuela está en mantenimiento. Pero al llegar a la escuela nueva te das la sorpresa de que es una escuela toda abandonada y que al parecer hasta estaba clausurada. Entonces en esta escuela están sucediendo cosas raras y aquí es donde va a comenzar tu aventura. Maestros bien extraños, compañeras de clase que actúan raro y no sé por qué, pero tú te puedes poner una máscara como de fantasma y asustar a tus compañeros. O incluso darte un tiro uno a uno con la maestra. Y luego se pone bien raro porque los personajes cuando los tumbas se caen bien extraños, se ven muy raritos y de pronto se buguean y ya están en bikini. De hecho a tu personaje le puedes cambiar el skin y hay una alberca en la que necesitas bikini para poder entrar. Entonces el juego me asusta, pero me gusta. Y luego lo chido es que no todas las misiones son en la escuela. De hecho también vuelves a tu casa en autobús y la ciudad está grandísima. Puedes entrar a los departamentos de tus compañeras, puedes ir a tu casa, tomarte un baño, dormirte, lavar la ropa. La verdad es que hay un montón de tareas extra que puedes hacer, incluso comprar un celular que hasta el punto en el que llegué no sé para qué servirá. En fin, es un videojuego que te engancha bastante, está bien divertido, bien desarrollado. Hay muchas mamirolas, así que seguro llama tu atención. Lo único malo pues es que los diálogos y la historia están en inglés, pero si le sabes poquillo pues ya la hiciste. Y por cierto, tiene soporte para Justin. Eres un soldado ruso que fue rescatado de un helicóptero que se cayó. Al parecer los monstruos derribaron este helicóptero pues ahora el mundo está todo infestado y tú vives en un pequeño refugio o resistencia de soldados rusos. Aquí conocerás a algunos colegas para los cuales tienes que hacer diversas misiones, salir a explorar el mundo y eliminar monstruos. También irás consiguiendo nuevo armamento, mejorando lo que ya tienes, tienes que conseguir municiones, provisiones y muchas cosas más. Está muy divertido porque no es como un juego de supervivencia, tampoco es como un juego de guerra, sino que es una mezcla de ambos. Aventura, exploración, misiones, compañeros, está muy chido. Gráficamente no está tan perrón y lo que menos me gustó son los controles, se mueve un poco extraño y de pronto sí que batallas un poco. Pero la verdad es que el juego pinta bastante bien, recomendado si quieres ser un soldadito ruso. El año pasado Supercell, los mismos que desarrollaron Brawl Stars, anunciaron este videojuego. Salieron un par de betas y después cerraron servidores. Ahora por fin ya está aquí la versión global y está bien divertido. Es un combate un poco similar al de Brawl Stars ya que tienes que ir por las gemas, pero tiene otro tipo de mecánicas y conserva los personajes del Brawl Stars. Básicamente tienes que mover a tu personaje por todo el mapa, ir eliminando a los enemigos que ahí están o a los otros jugadores. Con esto irás consiguiendo monedas y gemas. Las monedas las usas para abrir cofres y de los cofres obtienes personajes. Tú tienes tu deck de personajes que te pueden salir, los vas eligiendo y se van uniendo a tu grupo. Si juntas tres personajes del mismo, se mezclan y se hace uno más grande. O si no, pues traerás un montón de personajes. Cada uno tiene sus propias técnicas, hay algunos que te sirven para recoger más loot. Y luego la zona se comienza a cerrar y abre un cofre central que tiene muchísimas gemas. Aquí es donde se hace el combate perrón porque todo se resume al centro. Y comienzas a liarte a hostias contra todos para quitarle sus gemas. A este punto pues ya todos son bastante fuertes y si no eres lo suficiente fuerte es porque no te pusiste trucha. Básicamente te tienes que preparar para la batalla final. Si te eliminan, perdiste. Y al terminar el tiempo, gana el que tenga más gemas. También puedes jugar con amigos, puedes desbloquear más personajes, mejorarlos. Y en general, si te gustan los videojuegos de Supercell, seguramente te gustará esta joyita. Y bueno amigos, yo por acá dejo este video. Si te gustó, deja tu like. Si no te gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente. Y... ¡Combifero! ¡Combifero!